Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Puedes desecharme De tu vida Puedes negar Que me querías Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reza, para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Solo en tu boca, yo quiero acabar, todos esos besos que te quiero dar Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te haría acabar Ese sufrimiento, a mí no me importa Que vivas con él, que vivas con él Porque sé que mueres, con poderme ver Mujer, mujer Mujer, ¿qué vas a hacer? Con él te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Doble ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te despedir Y conmigo te duelen los pies No hay un minuto al día aunque no piense en ti No hay un silencio aunque no faltes Cuando te veo, no lo puedo resistir Daría todo por amarte No hay un segundo que no quiera compartir Y no hay nada que no quiera confesarte Son tres palabras que no sé cómo decir Y que se pierden al mirarte No quiere callar mi corazón Rompe el silencio Rompe el silencio No quiere esperar Porque el amor Llega de pronto y huye sin decir adiós La noche pasa en blanco y al amanecer Solitario me despierta en un mismo sueño Cuánto camino quedará por recorrer Para escaparme de este infierno Para escaparme de este infierno Mi corazón rompe el silencio No quiere esperar Esperar Porque el amor Llega de pronto y huye sin decir adiós Hasta que el mundo se detenga Que estaré Que seguiré hasta encontrarte Con las estrellas y la luna te diré Las palabras que antes nunca pronuncié No quiere callar mi corazón Rompe el silencio No, 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 no No quiere esperar Porque el amor Llega de pronto y huye sin decir adiós No quiere callar mi corazón Rompe el silencio No quiere esperar No, 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 no No quiere esperar Porque el amor Llega de pronto y huye sin decir adiós No quiere decir adiós No quiere callar mi corazón esos силeniles Hoy rompe el silencio Son tres palabras No quiere esperar Y no quiere esperar No quiere esperar Él no quiere Llega de pronto y huye sin decir adiós Y que el amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! No 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que supimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Y You I know you want me I made it obvious that I want you too So put it on me Let's remove the space between me and you Now rock your body Damn I like the way that you move So give it to me Cause I already know what you wanna do Here's a situation I've been to every nation Nobody's ever made me feel the way that you do You know my motivation, give up my reputation Please excuse me, I don't need to be rude But tonight I'm lovin' you Girl, you know that tonight I'm lovin' you Girl, you know that tonight I'm lovin' you Ooh, you know that tonight I'm lovin' you That tonight, ooh, you know that tonight I'm lovin' you You're so damn pretty, ooh If I had a time, then baby, it would be you I know you're ready, ooh, nah, nah If I never love, then baby, you'll be true Here's a situation I've been to every nation Nobody's ever made me feel the way that you do Make me feel the way that you do Take it for my reputation Please excuse me, I don't need to be rude But tonight I'm lovin' you Ooh, yeah Baby Yeah, yeah, yeah Tonight I'm lovin' you You, 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 you You, you, you Yeah, yeah Tonight I'm lovin' you Ooh, 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 ooh Tonight I'm lovin' you Yeah Ooh, ooh Tonight I'm lovin' you Okay, tonight it's on Vanessa's turn off all the phones It's just me and you alone And ain't nobody else's home See, I've been around the world Never seen this kind of girl So, yo, if looks could kill You murder me with your sex appeal See you strip, I lose control Bite that lip, I won't let go Kiss your neck, kiss on your ear Heavy breath, I'll take you here Feel you scratch all on my back And that's all I know that you're like I like that So, bring it back, all I gotta do Don't you know I'd catch a grenade Rain for ya Ooh I'd throw my head on a rain for ya You know Hey, baby, tonight My DJ got us falling on love again Don't you know Don't you know Tonight I'm lovin' you Ooh I'd throw my head on a rain for ya Don't you know That tonight I'm lovin' you DJ got us falling on love again Don't you know That tonight I'm lovin' you 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 Listen Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química y tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mí Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Oh-oh-oh, oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme ahí después Y si entonces tú temblaras por mí Llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar tu vida enterada Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere Que me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu Dios Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más, así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Oh, 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 oh La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás en la loca? Cuando yo te miro, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Mami Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más así o no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos vana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así se ponen de close Tranquila, poco a poco me conoces Por ahí yo quiero verte en todas las cosas Si me dejas yo te lavo hasta dentro de close Ya tú estás caliente, todavía no son las doce Baby, vacila que la vida es una sola A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llamas después de la una Santa de día, ya hablo cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más así o no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos vana Tranquila, vamos a ver mañana Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audiohma Feigepeaton Audiomouth Audio Audio jungle Audioственно 嘍 Gracias por ver el video.